La pantera negra es una variación negra de varias especies de grandes félidos, en especial del leopardo y del jaguar. No es una nueva especie, ni siquiera una subespecie, es simplemente una variación negra de estos animales. El término pantera procede del latín pantera, gato salvaje, un género taxonómico que abarca cinco especies de félidos. El león pantera leo, el tigre pantera tigris, el leopardo de las nieves pantera uncia, el leopardo pantera pardus y el jaguar pantera honca. Pantera es un género de mamíferos de la familia félida, al que pertenecen cinco especies actuales muy conocidas, el león, el tigre, el leopardo, el jaguar y el leopardo de las nieves.